Nami TV presenta primer festival picotero 2009 con las mejores máquinas de Cartagena Gemini del Chamba Isleño del Cole Yankee de Humberto García Keiner Pasqui de Pascualito Por Pasacaballo el Chulo Y por Venezuela por primera vez la potencia Bienvenidos al goce total a disfrutar ¿Qué tal amigos televidentes de CNC Cable Unión Canal 2? Empieza Solo Champeta En esta ocasión nos encontramos en la Plaza Toro Cartagena de India donde hay un duelo súper espectacular de siete máquinas picoteras de aquí de la ciudad de Cartagena Viene por Pasacaballo el Chulo y también sabemos que viene uno de Caracas llamado La Potencia Este es un preámbulo de lo que va a ser esta noche la locura con siete máquinas picoteras de la ciudad de Cartagena Plaza de Toros Cartagena de India Señores y señores prepárense porque el duelo es súper espectacular exclusivo mejor música mejor sonido mejor dicho no nos vamos a perder esto ahorita lo verán toda la gente de Cartagena Bueno seguimos aquí en la Plaza Toro Cartagena de India Nos encontramos con otra figura del género musical Champeta Nada más y nada menos con el papá de los helados No es del vallenato es de la Champeta Nada más y nada menos que el maestro Viviano Torres Maestro muy buenas tardes Buenas tardes y buenas noches a toda la gente de Solo Champeta Por este canal Cable Unión Para mí es un placer compartir una vez más con todos los televidentes Y decirle que la Champeta va para adelante Viviano que piensa de este encuentro que hay en la Plaza Toro Siete máquinas picoteras en un solo sitio Nada más y nada menos que en la Plaza Toro Cartagena de India ¿Qué piensa de este encuentro hoy? Bueno es algo bellísimo Tú sabes que un evento como este yo no me lo puedo perder Que vengan a divertirse aquí en Cartagena Colombia con esta música Champeta Bueno gracias Viviano Seguimos en la Plaza Toro Cartagena de India El encuentro de siete máquinas picoteras Espero en lo que sucederá muy pronto, muy pronto Esa sorpresa Nos encontramos a la puerta con uno de los cantantes de este género musical Álvaro el Bárbaro Álvaro buenas tardes Vaya buenas tardes Gracias a las cámaras de Nami White La verdad que me siento muy contento Y estamos aquí en esta competencia elegante Donde están en este poco de picot vacilado ¿Qué piensas tú de este encuentro hoy? La verdad que es algo emocionante Y compa Y esto es lo de uno Lo de uno Esto es lo que la gente quiere El vacile Donde están todas las máquinas potentes La potencia efectiva de la Champeta Criolla ¿Tú vienes a ver para quién es el ganador O tienes algún disco en especial que vienes a ver? No, en todo tengo discos Pero vengo a ver cuál es el ganador Un saludo a los televidentes de Solo Champeta Vaya, para la gente Solo Champeta Te lo dice Álvaro el Bárbaro Sí, señor Álvaro el Bárbaro Ya lo saben amigos televidentes Nos vamos para adentro Para ver el conciertazo De 7 máquinas picoteras En la ciudad de Cartagena En la Plaza de Toros Cartagena de India Bajo la cámara de mi compadre Wari Quien les habla y les informa Nami TV Nos vemos pronto Allá adentro Amigos televidentes Nos encontramos en la Plaza de Toros Cartagena de India En este duelo de 7 máquinas picoteras Para toda Cartagena Tenemos sonando ahora mismo Al chulo Ustedes pueden ver Vine por pasacaballo Tremenda máquina Para todos los seguidores del chulo Aquí en vivo y en directo Gablu Unión CNC Canal 2 Para toda la gente de Cartagena El chulo sonando Eso es súper exclusivo Súper exclusivo del chulo Aquí le tenemos a Miter Hugo Miter venga Miter Hugo Un personaje De la ciudad de Cartagena de India Miter ¿Qué piensas de esta competencia hoy? Bueno la verdad es que Una buena idea para los organizadores De estar haciendo esta competencia Con estos grandes picoters de Cartagena Porque esto también le da mucha vida A la Champeta Que se está reinventando nuevamente No gracias Miter Hugo También tenemos a Dogar Dogar Venga tu padre Dogar Dí Uno de los cantantes de género musical De la Champeta Dogar Saludos a mala gente de Solo Champeta Hola que tal amigo Le habla El internacional Dogar Dí Y saludo A toda la gente de Solo Champeta Mi compadre en amigo El Luigi Y en especial A Dogar Dí El más pegado Dogar ¿Qué piensas de este duelo De esta máquina picotera En un solo sitio En la plaza de todo lo que está en India Bueno la verdad que Este duelo Para mi no es duelo Sino es Una demostración De que aquí en Cartagena Todos los picots son buenos Y todos los picots Tienen los suyos Así que aquí picots buenos Todos son buenos Todos son buenos Bueno ese es Dogar Dí También tenemos acá mi compadre Abelardo Plátano Abelardo Este es uno de los productores De todas las máquinas En la ciudad de Cartagena Abelardo ¿Cuántas máquinas picoteras Está produciendo usted? En el momento Una sola máquina Que es la máquina Número uno De pasacaballo Y el chulo El chulo de moda Todos mis discos Son para el chulo Exclusivamente el chulo Este es Abelardo Plátano El productor Que pesa en la ciudad de Cartagena Abelardo ¿Qué piensas del duelo De esta noche Aquí en la plaza de todo lo que está en India? Yo pienso que eso es lo mejor Que ha hecho En este vestido picotero A mí Es un orgullo Desde el chulo Que lo llevo Primera vez A la plaza Toro Cartagena de India Y quiero que la gente Ya conoce Al chulo de moda Bueno Abelardo Plátano Compadre Guari Grame a la gente Guari 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 ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva, viva! no estás conmigo yo no vivo de dolor soy el sol tan hijo que murió un timbre yo no vivo de dolor 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 Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si, si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si la vayas por un huequito, no voy a hacer la maldad, aunque si la vayas conmigo, el ambiente se vea, si la vayas por un huequito, usted me la va a pasar, compadre todo es la culpa, toda su muerte se vea, mira con el sabor, que hoy se ha cambiado de dulce, y me la lleve. Me la lleve, mira con el sujeto, claro que si la vayas, me la lleve. Para que quiera pasar, me la lleve, yo lo dame por un huequito, men religious, y me la lleve. Algo, pantalón... Hay ocho mas rojo... Y los chingos de los chingadores. ¡Vamos! 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 Viva con esa mujer Ese me produce Y me va a llevar Viva con esa mujer Ese me produce Y me va a llevar Dice así ¡Vamos! Patera, patera, patera 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 Patera, patera Patera, patera Patera, patera Patera, patera Patera, patera Ya cayó la perra, ya cayó la perra, ya cayó la perra, ya cayó la perra, que no ya fallaba, no había una música, ya que no jugaba la ruta, que le daba, bumba, 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 bumba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora sí vamos bailando! ¡Vamos trovando que está aquí concierto! ¡Los artistas! ¡Viva! Bueno, la verdad es que le agradezco que maneje Tortura. Tres discos nadie se le puede meter a nadie, ya. Le agradezco que cada quien ponga sus discos. Este es un evento, un duelo de música y sonido, más no personal. Le agradezco que cada quien ponga sus tres discos. Le agradezco que cada quien ponga sus 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 discos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!